¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos toca estar en la ciudad de Kazán Aquí se va a jugar el partido entre España e Irán La verdad es que pinta para ser un partidazo Porque el grupo viene apretadito Con sorpresas ahí Y estamos en esta ciudad que se ve muy bonita lo que llevamos Hasta el momento, así que vamos a aprovechar Vamos a turistear, claro que sí Vamos a estar con las camisetas de España Solo para aprovechar que vamos a estar viendo a España contra Irán En México no vienen las camisetas de Irán Las de España sí, entonces Pero miren, ahorita nos encontramos a unos iranís Y ya me pintaron con los colores de Irán No importa, así se vive mejor el partido El color del estadio Así se vive el ambiente, no importa de qué país eres No, literal llegan y a ver ¿Eres de México? No importa, toma los colores El estadio de España no importa también, ahí te va Entonces eso es lo bonito No importa qué camisa traes prácticamente Al final siempre apoyas a tu país Pero aquí se vuelve un ambiente impresionante Todos se respetan, todos, increíble La verdad que sí Y entonces pues vamos a aprovechar Vamos a conocer tantito Vamos a ir al FanFest También les vamos a enseñar esa parte Y después al final obviamente vamos a ir al partido En el estadio Así que vamos maya ¡Suscríbete! 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 Amigos ya vamos llegando al FanFest Vamos a ver qué tal en comparación con el de Moscú Desde lejos se ve impresionante por las vistas que te regala Kazan La verdad que sí Ahorita llovió en la mañana Nos tocó un aguacero Nos empapamos Tuvimos que regresar a cambiarnos Volvemos a salir Pero entonces como llovió Y ahorita ya salió más o menos el sol El cielo está hermoso Ya lo vieron en las tomas Hermoso, de verdad está Está perfecto Está perfecto para salir A disfrutar del fútbol ¡Suscríbete! 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 Diez minutos para que terminen el fútbol Y con quien está la gente maya Todos Todos están con Marruecos Todos Cualquier cosa que hace Marruecos miendo ¡Suscríbete! Hola Hola Amigos, nos dirigimos al estadio Vamos a la arena de Kazan Dicen que está de lujo Ahorita lo vamos a confirmar con nuestros propios ojos A ver si es cierto Lo que hemos visto tanto en las calles Como en el fanfest Es que hay mucha más gente de Irán Pocos españoles y los de Irán No solo son muchos, son muy ruidosos Muchos ruidosos, alegres Traen música, traen porras para todo Así que Por lo que hemos visto parece que va a ser mayoría de Irán A ver que tal en el estadio Quizá llegamos y todo el estadio está rojo Esperamos disfrutarlo, que haya muchos goles Y ahorita van a ver un poquito como está El ambiente ahí afuera del estadio Amigos, estamos llegando a nuestros lugares ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena barriga! ¡Qué buena! ¡Qué bien esto es! ¡La banda izquierda de España! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Gol! ¡Gol papá! ¡Gol! 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 ¡Gol!